No hemos hablado mucho, sí. No te preocupes. ¡Ey, niña! ¡Detente! ¿Qué te pasa? Perdón, señor. Déjeme limpiar los vidrios. Le prometo que quedarán limpiecitos. ¿Pero por qué haces eso? Lo hago para ayudar a mi mamá. Pero si es así, yo te puedo dar el dinero. No te preocupes. No, señor. Mi mamá me dijo que yo tengo que hacer las cosas para poder ganármelas. Pues mira, si es así, entonces sí puedo ayudarte. Adelante. Pero permíteme, ¿sí? Yo te ayudo también. Muchas gracias, señor. Mira, me parece que eres una niña muy educada. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniela. ¡Daniela, hija, nos vamos! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Dígame, señor. ¿Le pasa algo? No, nada. Lo que pasa es que... Ese era el nombre que le quería colocar a mi hija. Ese es el nombre favorito de mi papá. ¿De tu papá? ¿Y qué le pasó a tu papá? Bueno, a mi papá yo no lo conocí. Ya veo. Pero mira, ¿qué te parece si hacemos algo muy especial? Él no puede saber que tiene una hija. Ay, pero... ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Ay, no. Yo tengo una cita y voy a buscar a tu papá, ¿sí? ¡Sí, claro, señor! Bueno, vamos. Daniela, hija, te estás buscando. Daniela, ya va. Un momento, espera. Yo solo quiero ayudarla. No, señor. Ya... Sí, estamos bien. Nosotros tenemos otras cosas que hacer. No, no, no. Pero ya va. Espera. Yo ni siquiera le he pagado. No, no importa, señor. Déjelo así. Ya, tranquilo. Adiós, señor. Y, Francisco, ¿tú estás completamente seguro de esto? Sí, mi amor. Estoy muy seguro. Créeme que... Quiero que formemos una familia. Lo primero que quiero ver en las mañanas es tu rostro, ¿sí? Yo también. De verdad, yo deseo formar una familia contigo. Hola, hijo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Esa carita es de que estás enamorado. Cuéntame. ¿Quién es la chica? Mira, ¿te acuerdas de... de Andreina? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Ah? ¿A ti se te olvida todo lo que te hizo? Calma, ¿sí? No te alteres. Lo que pasa es que... Hoy estaba en la calle y... Conocí a una niña... Llamaba... Daniela y... Mira, va. Fue increíble. No sé cómo explicarte. Mira, hijo. Yo solo te voy a decir... Que a ti se te olvida lo que te hizo esa mujer. ¿Ah? Esa mujer te utilizó. ¿Ah? Te quitó todo el dinero. Y agarró, te desechó y se fue. ¿Ah? Esa mujer no te convenía. ¿Y tú todavía estás pensando en ella? Escúchame. Yo te entiendo, ¿sí? Pero lo que tú no sabes es que... Yo vi a esa niña. La vi a los ojos y... Fue una conexión, ¿sabes? Fue algo... Fue algo mágico. Yo la vi y ella me vio y... Y mira, yo sentí algo, ¿sabes? Yo sentí algo al verla. Algo muy difícil de explicar y... Y desde que la vi, estoy así. La verdad... No la esperaba. A ti como que se te olvida... O se te olvidó lo que te hizo esa mala mujer. ¿Ah? Porque esa mujer era una aprovechadora. Tú tienes que rehacer tu vida. Olvidarte de eso. Olvidarte de esa mujer de una buena vez. ¿Ah? Esa mujer no te convenía para nada. La vida está llena de coincidencias. No es nada más eso. Además... Ya. Hazme el favor. Yo hice un mercado y lo tengo en el carro. Por favor, ayúdame a bajar el mercado. Por favor. Está bien, mamá. Sí. Cálmete. Yo voy a bajar las cosas en el carro. ¿Qué está haciendo aquí, señora? Mejor dicho, ¿qué haces tú aquí? Te recuerdo que hicimos un trato. ¿Ok? Que te ibas a alejar de mi hijo de una buena vez. Hija, yo tengo que hablar con esta señora. ¿Te parece si mejor te vas a bajar? Sí. Mire, señora, le voy a decir algo. Yo no me acerqué a su hijo. Mira, ¿qué quieres, ah? Tener la mejor vida que tenía antes por esa que quiere regresar con mi hijo. ¿Pero de qué está hablando, señora? Por supuesto que no. Es más, si yo en aquel tiempo acepté todo lo que usted me dijo, fue porque tenía miedo. Pero ya no, a mí no me interesa ni su hijo ni usted. Y mucho menos su dinero. Pero, ¿por qué hago esto? Pero si no es esto, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Señor, señor, señor. Por favor, ayúdeme. Una señora le quiere hacer daño a mi mamá. Bueno, tranquila, vamos, ¿sí? Mira. Espero que esto sea lo suficiente para que te alejes de nuestras vidas. Mira, allá está mi mamá. Puede ser. Todo este tiempo me estuve engañando. ¿Qué creías? ¿Que embarazándote ibas a amarrar a mi hijo? No, señora, no. Yo nunca lo hice con esa extensión. Cállate. Ni creas que vas a arruinar nuestras vidas. Ni lo pienses. Señora, ¿pero de qué está hablando? Mire, este bebé es hijo de Francisco. Este bebé es su nieto. No entiendo por qué reacciona así. No, 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 no. Ni creas que esa cosa que tienes en tu barriga es mi nieto. Así que me haces el favor y te me vas. No me tientes. Creo que usted sea capaz de hacer algo malo. Mira, te me largas. De aquí, en este momento, ya no te quiero ver. Anda, hasta que me arrepienta porque soy capaz de... ¡Vete! ¡Que te vayas! Ya le dije que no me importa su dinero. Hay que ver que no te supieron criar. ¡Ah! ¡Eres una malcriada que eres! ¡Mamá! Ay, hijo, disculpa. Este es un malentendido. Déjame explicarte. ¿Qué estás haciendo? No, no. Yo te explico. No pasa nada. No puedo creer lo que estoy viendo. Todo este tiempo me engañaste. Me engañaste. Me hiciste creer cosas que no son. Y me alejaste de Andreina y de Daniela. Y impediste que tuviera una familia. Hijo, todo lo que yo hice lo hice por tu bien. Entiende. Me lo hice por tu bien. Yo te quiero. Yo quiero lo mejor para ti. No, mamá. Mira. No te puedo escuchar más. Estoy harto de tantas mentiras. Tú sabes que lo que yo más quería en mi vida era una familia. Y no me permitiste estar con el amor de mi vida. Hijo, soy tu madre. Y yo quiero lo mejor para ti. No, mamá. Cállate la boca. Desde hoy dejaste de ser mi madre. Ya vi la verdad sobre todo lo que estabas haciendo. ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a preferir a esto que a mí? ¿A tu propia madre? ¿Ah? Mamá, por favor. No quiero escucharte más, ¿sí? Lárgate de aquí. Fuera de mi vista. Hijo, qué equivocado estás. Está bien. Pero esta mujer no te merece. Andreina. La verdad, perdóname, sí. Yo realmente, mira, fui engañado por mi mamá. Todo este tiempo ella metió ideas en mi cabeza y me dejé llevar por eso. Ya, tranquilo, ¿sí? Está bien. Mira, Daniela, mi amor, ten, esto es para ti, ¿sí? Gracias. La verdad, lo siento mucho. Bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a mi casa y allá hablamos? Bueno. ¿Sí? Está bien. Vamos. Mira, Francisco, nosotros estamos muy agradecidas por todo esto que estás haciendo. Pero, mira, no es necesario, ¿sí? Nosotros no planeamos esto, tampoco, tampoco te buscamos. Todo se dio por sí solo y... Sí. Pero escúchame, Andreina, yo estoy muy arrepentido. La verdad, yo lo que más quiero es redimirme y que entiendas que... Que todo este tiempo yo estuve confundido, ¿sí? Mi mamá se encargó de cegarme con todas esas cosas que ella me decía de ti. Sus palabras, lo único que hicieron fue crear mucha confusión en mi mente y... Todos los días, no era yo realmente quien se despertaba y pensaba en ti. Pero tú sabes muy bien que aquel día que hablamos, yo lo único que quiero o lo que quería era... Despertar contigo todas las mañanas. Y que juntos formáramos una familia. De verdad, te entiendo. Sé que tu mamá... Eso... Puso las cosas más complicadas, pues. Y si tú lo quieres hacer por la niña, está bien, ¿sabes? Tú puedes estar presente en la vida de la niña. Pero no lo hagas por mí. Mami, esto es como un cuento de hadas. Mi papá es el príncipe. Sí, mi amor. Yo me voy a encargar de darte todo lo que una princesa necesita. Mira, Andrina. Yo también quiero que sepas que yo todo esto no lo hago solo por ti, ¿sí? También lo hago por ella. Yo quiero... Yo quiero que a ustedes dos no les falte nada y... Y como te dije, formar una familia. Así que, ¿sí te parece? Sí, claro que sí. Sí. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.